La Policía Preventiva de Silao detuvo a tres personas de sexo masculino luego de un reporte por presunto robo a vehículo en la carretera federal 45 cerca del centro acuático Splash. De acuerdo con la relatoria de los hechos, los tres sujetos amagaron a la persona que conducía el vehículo y despojaron de éste. Gracias a una denuncia ciudadana, la corporación activó un dispositivo de rastreo y contención en diversas vías de circulación e impidió que pudiera fugarse, dándole alcance a las inmediaciones del fraccionamiento ex Hacienda de Franco. Al poniente de la marcha urbana se le aseguró un arma de fuego y un cargador con cartuchos útiles. La institución policial confirmó que los tres detenidos fueron consignados ante el Ministerio Público donde se resolverá una situación jurídica. Uno de los detenidos quedó lesionado al tratar de escapar entre las bardas de vivienda contiguas en lugar donde se efectuó la detención. Para Noti3 informó Leonardo Espinosa.